Como parte del plan de austeridad anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, la Secretaría de Educación Pública, se, anunció que se suma a dicha medida. Por lo anterior, la dependencia confirmó el recorte del 30% de su personal como parte de las medidas de austeridad del nuevo gobierno. Al ser cuestionado sobre el número exacto de personal despedido, Conchiro refirió que únicamente tiene conocimiento del porcentaje antes mencionado ya que fue una directriz de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCPE. Tras la presentación de la plataforma Transparencia Rendición de Cuentas para las Universidades Públicas Estatales, el funcionario precisó que el 30% del recorte corresponde a personal de confianza. No obstante, dicho recorte afectaría a un número de personal de las áreas administrativas, las cuales cuentan con 17.000 trabajadores en cinco subsecretarías en la Ciudad de México. Presentamos la plataforma que garantiza la transparencia de los recursos extraordinarios otorgados a las universidades públicas estatales. Esta acción atiende a las necesidades que surgieron en diciembre 2018. Rombo naranja pequeño 193 puestos de mando y enlace, al igual que 127 del órgano interno de control. Así pues, se tendría bajo la lupa a 39.430 trabajadores de base y 2.903 empleados de confianza. A finales del mes de diciembre, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, CDMX Claudia Seinbaum, también anunció el recorte de personal de confianza de la Procuraduría General de Justicia, PGJ. Lo anterior, luego de que la morerista asegurará que hay muchos aviadores en la dependencia quienes cobran sin cumplir con sus funciones. Con información de Noticieros Televisa, 1TV y la neta Noticias Foto, Andrea M. U. R. C. I. A. C. U. A. R. T. O. S. C. U. R. O. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.